Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Estamos de regreso con la chisma y hoy no se querrán perder todo el drama. Ya comenzamos, no sin antes recordarles, doble chequeen que están suscritos, señores. Es una tarea casi diaria porque YouTube me está haciendo la gatada. Y si no estás suscrito, considera hacerlo. Te lo voy a agradecer de todo corazón. Mi nombre es Anika Leclerc, por si no me conoces, y aquí tenemos de todo mi amor, como en botica. En la descripción de este video estarán los links de todas las plataformas donde puedes encontrarme, incluso aquellas donde transmitimos cada jueves y viernes, RuPaul's Drag Race All-Star 5, así como Drag Race Canadá. Comenzamos. Cameron Michael finalmente rompió el silencio. Dice ella que no tiene nada que ver con RuPaul, que fue una casualidad el destino de que ambas el mismo día y a la misma hora decidieran irse en negro. Dice Cameron que ella lo que necesita es como un tiempo para como que madurar espiritualmente, como para cambiar de aire, como para dejar la persona del pasado casi que enterrada, solo recuperar lo mejor de ella y traerlo a la Cameron del presente, la que ella quiere ver en ese futuro. Obviamente, dice que hay algunas cosas que ella poco a poco irá desarchivando para que la gente sigan disfrutando cosas de las que ella se siente orgullosa de etapas de su vida, pero que de todas formas muchas de las cosas de ese contenido que ella quitó eran cosas que en estos momentos a ella no las representa y entonces por lo tanto decidió desaparecerla de su vida. Ella aclaró y en esto fue muy enfática de que nada tiene que ver con la decisión de la vieja Ruca que ellas ni siquiera se hablan, que ni siquiera se... O sea, que no hay ningún tipo de conexión. La que parece que sí está lamiendo mucho culo es la Michelle. Michelle no había hecho nada, Michelle seguía con su Instagram, Michelle seguía con su Twitter pero apenas su mejor amiguita decidió acoger este ataque de culo pues parece que ella dijo déjame yo también hacer lo mismo y resulta que aunque su cuenta de Instagram sí sigue perfecta pues la de Twitter, sí mi amor, igual que RuPaul, la ha desaparecido la borró, la bloqueó, la cerró o sea, tú entras a la cuenta de Twitter de Michelle Visage y no te sale nada. El tema de Alexis Mateo e India Ferra se ha convertido casi que en la conversación del día mi amor, nos hemos pasado todo el fin de semana con el mismo dicho que para aquí, que para allá, que si para aquí, que te lo doy, que te lo quito, que te lo pongo o sea, la gente de verdad, que esto se lo ha tomado a pecho señores, superenlo, es una estrategia, es un juego encuestas y todo, la gente diciendo a quién le creen déjame decirte que llegó un momento que en algunas encuestas estaba 50-50 o sea, que la mitad de las personas le creían a una y la otra mitad le creía a la otra pero bueno, sí, de todas maneras creo que es algo que al final del día ha llegado a ser casi como que hasta que divertido y nos ha unido como comunidad gente incluso que normalmente no se meten en drama han estado dando su aporte, poniendo su granito de arena en la conversación todo se ha tomado, yo creo que al final del día es ya casi que un chiste yo no siento que esto se vaya a convertir en un drama mayor o algo así pero ojo que India sí dijo que al menor hate que ella ve en su página vas bloqueado, marica y en la sesión de la perra seguía y seguía, obviamente no podemos olvidarnos de nuestra querida Tyra Sánchez, así que vamos a ver en qué han dado ella en estos últimos días bueno mis amores, como pueden ver, este es uno de los últimos posts que ha hecho Tyra aquí, ella comenta de que si ustedes alguna vez han tenido un sueño en el que están gritando a todo pulmón pero aún así nadie puede escucharles y entonces ella, bueno, es como que nos pregunta eso y responde bueno chicos, ustedes no escucharon por 10 años o sea, como diciendo de que ella siempre tuvo la razón de todo y ella siempre fue la víctima más o menos eso es lo que ella da a entender con el post y acompaña este comunicado, digamos de cierta manera pues con esta imagen en la que vemos a RuPaul haciendo un blackface pero esto no es un blackface normal esto es extremo, esto es bochornoso esto es, o sea, cayendo a lo grotesco porque es como la típica imagen que los dibujos animados por ejemplo de Walt Disney en los años 1920, en los 1930, en los 1940 y 50 así es como Walt Disney y todas estas compañías que hacían caricaturas dibujaban a las personas de raza negra, a las personas africanas o afroamericanas era como que la bembona y los ojones y era como que todo un chiste veían a las personas negras como vagas, a las personas negras como sucias y el hecho de que RuPaul siendo una persona afroamericana haya posteado esta fotografía es lo que la verdad a mí sí por lo menos me hace un poco de cringe esta foto es del año 2013 también puso este que como ustedes pueden ver aquí pues ella comparte la fotografía de RuPaul que también es de hecho del año 2013 y aquí pues lo que aparece al pie de la fotografía es el sur se va a levantar de nuevo porque al final del día lo que sucede con toda esta historia es que a mí me parece como que Tyra cree que por estas fotografías es por la razón por la que tal vez RuPaul haya decidido borrar y desactivar sus redes sociales tanto de Twitter como de Instagram y el tercer y último post que ha hecho últimamente nuestra queridita Bombas Locas en este donde ella pone la foto de la mamá ruca y asegura que vender tu alma por un cheque es despreciable de que no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda persuadir a un hombre negro para utilizar o promocionar o promover una bandera tan racista y es esta del vestido que tiene la RuPaul en fin, que Tyra no se detiene pero bueno, también es que como que digamos que no está totalmente errada con todos estos posts y estos comentarios continuamos ha llegado el momento del plato fuerte del video de hoy y es toda la situación con la filtración de las imágenes de grabaciones de la Mastraga 3 como ustedes saben esto ha sido una revolución México está en candela, en llamas al parecer en algunos grupos de seguidores tanto de la Mastraga como de Drag Race en fin, algunos dicen que fue la grupa otros dicen que fue el grupo de Drag Race Latino otros dicen que fue el grupo de la Mastraga al final no se saben por donde va a caer la papa caliente pero de todas formas yo siento que con todo este tema de la filtración de las fotografías nosotros no podemos cancelar o irnos detrás de estos grupos porque recuerden que los que están detrás son miles de miles de miles de chicos de jóvenes que son tan fanáticos tan seguidores de todo lo que es la cultura drag que ellos como que se desesperan y de verdad que para ellos todo esto es como una especie de acontecimiento el hecho de que una fotografía se filtrara para ellos eso fue una noticia exclusiva una cosa de última hora y es por eso, por el respeto, por el hambre por la necesidad imperiosa que tienen de consumir producto drag entonces hay muchas personas que han estado acusando a todos estos grupos y hasta los mismos productores han salido a expresarse respecto a toda la situación esta de las filtraciones de las fotos también porque supuestamente es como que la gente ha criticado de que si se ve chirpia la producción que es un asco, que un show de dos pesos yo les quiero decir algo yo siento de que al menos los productores han sido bastante neutros no han salido en cacería de bruja no han buscado un culpable ellos sencillamente expresaron lo que pensaban respecto a la situación y entonces si confirmaron que la serie estaba grabada desde febrero de que están esperando a que el virus pase que por eso se decidió tomar septiembre que va aquí, que va allá o sea que hubo muchas verdades en todos estos comunicados que ambos emitieron también algunas de las participantes se han expresado al respecto pero lo cierto es que yo creo que si no debemos condenar y juzgar y llamar a la más draga como un show de dos pesos un show chirpio, un show pobre entonces ustedes realmente no pueden ver la verdadera calidad que hay detrás cuando nos estamos guiando con esa única prueba con esa única evidencia que tenemos que son unas imágenes de malísimas de pésima resolución entonces a mí me parece de que esto para nada es sinónimo de que el show esté mal producido de que el show esté pobre creo que es que sencillamente las fotos no hacen justicia al empeño y al trabajo que hay detrás ahora tampoco siento de que hay que venir a cancelar, a atacar a nadie porque las fotos se hayan filtrado de respecto a lo que es el público a mí me parece que al final del día las fotos si están filtradas es obviamente porque una de las personas en las que los productores confiaron ciegamente violaron de verdad digamos que su amistad porque obviamente todos los que van ahí son gente que se conocen gente que pueden a lo mejor considerarse amigos entre ellos entonces yo siento que a ellos lo que le han hecho es una violación a la confianza a la amistad y digamos que como el respeto de que mutuamente entre todos ellos se sentían porque esas fotografías hay dos posibilidades o la misma producción las filtró para que se hable del show y para mantener la expectativa o alguien que fue invitado al show sacó el celular hizo fotografías le valió verga con guardar el secreto y las publicó la gente que está criticando y que está brava son las primeras gente hipócrita que viven en YouTube en todos los canales de spoilers viendo que va a suceder semana a semana en RuPaul's Drag Race y tienen la cara tan dura que entonces vienen a hacerse las víctimas pero encima de eso vuelvo y repito no es culpa de los grupos por estar compartiendo las imágenes es culpa de la persona que violó la confianza de la producción de la más draga y sacó las imágenes porque las tomó allá mientras grababa en los estudios sabiendo de que no se permitía grabar filmar hacer fotografía o sea utilizar para nada ningún dispositivo y entonces violaron la confianza de la producción o sería la misma producción entonces si ellos no pudieron controlar si ellos no pudieron digamos que más menos tener el control el poder sobre el contenido y este se ha liberado se ha tú sabes regado como pasta de bocadito y eso no es culpa de los fanáticos y los fanáticos fanáticos al fin valga la redundancia obviamente que van a distribuir lo que encuentren porque la gente está ansiosa por ver el show y la espera ha sido demasiada así que al final del día esto es más o menos lo que ha estado pasando obviamente ya las personas pudieron ver por las imágenes filtradas que al parecer habrá un episodio como una especie de smash game déjenme ustedes saber qué piensan respecto a toda esta situación la caja de comentarios está ahí abierta para que ustedes viertan todo ese veneno aquí estaré yo con los frascos para recogerlo y bueno pues así terminamos este video de hoy gracias chicos por pasar los quiero con todo mi corazón y nos estamos viendo muy pronto con contenido nuevo chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!